¡Y en la pared es largo! ¡El este es lo campeón! ¡Campeón! 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 Bueno, el primer tiempo empezó con México bastante incisivo atacando, pero Costa Rica logró controlar las primeras llegadas del equipo mexicano y poco a poco fue saliendo. Gerson Torres acarreando muchos balones, realmente excelente, con muchos dribles, hubo una jugada que casi termina en gol. Gerson Torres se quitó a tres mexicanos, corrió con la pelota, se le abrió a Alonso Martínez, que tiró un centro, que le quedó a Celso Borges de cabeza, que se la terminó tirando las manos al portero Ochoa. También hubo otra jugada de Campbell, Campbell jugó un gran, gran partido, retuvo muchas pelotas. Lástima que Costa Rica esté en tan mal momento y que tengamos delanteros tan flojos, porque Joel Campbell no tiene socio en la delantera costarricense. Pero definitivamente Campbell se bailó por completo a todos los mexicanos y la verdad es que Campbell es un jugador diferente, es un jugador que marca mucha diferencia para Costa Rica. Realmente un jugador excelente, terminó agotado completamente, pero bueno, gran, gran partido de Campbell. Tuve otra jugada que se la pasó a Alonso Martínez, Alonso Martínez hizo un tirito ahí malísimo, se la regaló a Ochoa. Realmente Alonso Martínez, yo creo que es muy flojo, muy flojo Alonso Martínez, no debería estar en la titular por lo menos. Pero bueno, los cambios de Suárez, rarísimo, metió Jeffrey Valverde, que no jugó mal, pero no entiendo por qué sacó a Gerson Torres. La verdad es que Gerson Torres está haciendo un gran partido, o sea, lo sacó y más bien eso ayudó a México, porque apenas sacó a Gerson Torres, México empezó a atacar más todavía. De hecho México tuvo, bueno, un tiro libre que sacó muy bien Ochoa, eh, Navas, un tiro libre que sacó muy bien Navas, si no me equivoco fue Héctor Herrera. Luego México tuvo un gol anulado, bien anulado, por fuera del lugar del argentino Funes Mori. Y además de eso México tuvo un par de pelotas en el palo, entonces realmente, sobre todo en el segundo tiempo, con la salida de Gerson Torres, México atacó más. Pero en fin, me parece que perdonamos, perdonamos a la selección mexicana, Costa Rica tuvo opciones de gol, pudimos haber ganado, sobre todo la jugada de Celso Borges. Y bueno, al final se comprobó que yo tenía razón, yo había dicho que para mí México era vulnerable, que Costa Rica podía sacar los puntos allá. Y al final de cuentas, el tiempo una vez más me ha dado la razón en mis análisis objetivos y precisos que siempre hago. La verdad es que Costa Rica incluso debimos haber ganado, pero bueno, la selección sigue viva, ahora viene el partido que para mí es el más complicado por el rival al que se enfrenta, por el tipo de rival que es Jamaica. Y yo lo había hecho desde mucho antes de que empezara estos partidos, para mí Jamaica era el rival más peligroso, no porque fuera mejor que México, porque no lo es, sino por el tipo de juego que Jamaica hace, porque es una selección muy emocional y yo creo que es un rival que definitivamente se le puede complicar mucho a Costa Rica por el tipo de juego, el tipo de jugadores. Entonces vamos a ver cómo sale la visita a Jamaica, creo que Costa Rica honestamente está en riesgo de perder en Jamaica por lo que les digo, pero bueno, seguimos vivos, lo lamento, mexicanos, pero hoy tampoco fue el entierrotico, se van a quedar con las ganas. Bueno, nos vemos en el siguiente video.